Con este vídeo empezamos una serie de tres capítulos dedicados a las comunicaciones infrarrojas. No te asustes, el 99% de los mandos a distancia que tienes en tu casa se comunican vía infrarrojo y es mucho más fácil de lo que parece. Pasa y te lo cuento. En este primer vídeo vamos a ver la teoría, cómo funcionan las comunicaciones infrarrojas entre tu mando y el televisor, qué ocurre en el mando emisor cuando pulsas una tecla y qué hace el receptor del televisor cuando recibe la señal. En el segundo vídeo construiremos un emisor y un receptor basándonos en ESP Home y vamos a aprovechar la modificación que hicimos en el último vídeo al sensor de calidad del Airwind Drinking para meter ahí nuestro emisor y receptor. Por cierto si no viste ese vídeo te lo recomiendo y te dejo el enlace aquí arriba y en la descripción. Y por último en el tercer vídeo de la serie te voy a enseñar cómo hacer una copia perfecta de cualquier mando que tengas en casa y cómo integrarlo en Home Assistant. Podrás guardar todos los mandos en un cajón y utilizar cualquier móvil de tu familia como mando universal. Como te decía en este vídeo vamos a ver la teoría y principios de funcionamiento de las comunicaciones infrarrojas. Es muy interesante, económico y lleva acompañándonos desde los años 80 por lo que te recomiendo que no te lo pierdas. ¿Y qué es el infrarrojo? Pues el infrarrojo no es más que una zona del espectro electromagnético. Como sabes toda onda tiene su frecuencia que determina lo rápido que oscila, la velocidad con la que pasa de una cresta a la siguiente. Si ordenamos todas las frecuencias desde la más lenta hasta la más rápida estaremos representando el espectro electromagnético. En esta imagen de la wikipedia puedes ver representadas frecuencias de 10.000 hercios donde están las ondas de radio hasta 100 millones de billones de hercios 10 elevado a 20 que es la frecuencia de los rayos gamma. Puedes observar que la luz visible, los colores que nuestros ojos pueden ver, está en el centro de la gráfica por debajo de 10 elevado a 15 y ocupa solamente una pequeña zona del espectro. Y justo a su izquierda encontramos el infrarrojo que es una frecuencia no visible. Observa también que a mayor frecuencia las ondas poseen más energía y pueden ser dañinas. A la derecha de la luz visible tenemos los ultravioletas que todos sabemos que pueden quemarnos la piel. Luego están los rayos x que pueden producir cáncer y los rayos gamma mucho más dañinos que pueden provocar quemaduras más potentes, mutaciones, caída del cabello y otras lindezas. Por contra, las ondas que están a la izquierda de la luz visible son cada vez menos energéticas. Esa es la razón de que estemos rodeados de luz visible, de ondas de radio, de microondas, por ejemplo las de tu wifi y de ondas infrarrojas sin que nos enteremos ni provoquen ningún efecto sobre nosotros. Por cierto, seguro que estás pensando que el horno microondas sí produce efectos y es cierto, pero la razón es que aunque es una onda poco energética, el magnetrón de tu horno la emite a tantísima potencia que es capaz de provocar la vibración de las moléculas de la comida y eso la calienta. Y ahora que hablamos de calor, tengo que decirte también que cualquier objeto que emite calor también emite ondas infrarrojas. De hecho, ese es el principio de funcionamiento de las cámaras térmicas. ¿Y cómo hacemos para emitir una señal en la frecuencia de los infrarrojos? Pues con un sencillo led infrarrojo como este. Como puedes ver es exactamente igual que un led normal aunque transparente. También suele haberlo con un tono azulado pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Si queremos encenderlo, lo alimentamos a 5 voltios con una resistencia en serie y ya lo tenemos. Pero claro, no vemos nada, es lógico, si es que las frecuencias infrarrojas están fuera del rango de luz visible. Por suerte, la cámara de tu móvil sí que puede verlo, y de hecho lo puedes comprobar tú mismo. Coge cualquier mando a distancia que tengas en casa y mira en el extremo, verás que asoma la cabeza de un pequeño led. Pulsa cualquier tecla y no verás nada, pero ahora míralo a través de la cámara de tu móvil y observarás una pequeña luz violeta como ésta. ¿Y como receptor qué usamos? Pues como receptor utilizaremos un fototransistor. Aquí te enseño uno, concretamente un BPW96. Como ves, exteriormente es casi igual que un led, sin embargo, su principio de funcionamiento es completamente diferente. Es un dispositivo que deja pasar más o menos corriente en función de la luz infrarroja que esté recibiendo. Vamos a hacer un pequeño experimento con el emisor y el receptor. Pinchamos ambos en la protoboard, cada uno con su resistencia en serie. Al led emisor le voy a poner un interruptor para elegir cuando quiero activarlo, y en el receptor pongo un polímetro midiendo la caída de tensión en la resistencia, lo que me va a indicar el paso o no paso de la corriente. Y aquí lo tenemos. Cuando pulso vemos perfectamente cómo pasa la corriente en la lectura del polímetro, y cuando corto deja de pasar. De hecho, si pongo la mano en medio, también interrumpo la luz infrarroja y cae la lectura del polímetro. Eh, pues ya lo tenemos todo para hacer un emisor y un receptor, ¿no? De hecho, si yo supiera Morse ahora mismo, podría estar pulsando este interruptor al ritmo adecuado y podría estar enviando un mensaje. Pues sí, esto es cierto, pero con una pequeña pega. Como vimos antes, la frecuencia infrarroja forma parte del espectro electromagnético y está muy cerca de las frecuencias de la luz visible. Eso implica que muchos objetos que emiten luz y todos los que emiten calor también emiten en infrarrojo. Si hacemos la prueba con la linterna, vemos como el polímetro también la detecta. Y si hacemos la prueba con fuego, de hecho, la lectura es también muy alta. Eso provoca que si dejamos así nuestro sistema emisor-receptor, va a recibir más interferencias que información válida. Para resolverlo, en los mandos a distancia se ha implementado un sistema muy ingenioso. El emisor, en lugar de enviar un pulso continuo, envía un tren de pulsos a una frecuencia determinada, que suele ser de 38 kHz, 38.000 veces por segundo. Para decodificar estas señales, se utilizan receptores de infrarrojo, que entregan un nivel bajo cuando aparece un pulso de 38 kHz y un nivel alto cuando no está presente. Vamos a probar pinchando en la protoboard un receptor PNA4602 junto al fototransistor que ya teníamos. En la pantalla del osciloscopio podemos ver dos señales. Una amarilla, que es la lectura del receptor de infrarrojo del fototransistor que habíamos visto antes, y otra celeste, que es la lectura del receptor de infrarrojo PNA, el de los 38 kHz. Ahora, cuando pulso una tecla en el mando, vemos como la señal perfectamente cuadrada se recibe en el receptor de arriba, en el celeste. Sin embargo, aunque encienda un mechero o ilumine el receptor con una linterna, la señal no se ve afectada. Permanece completamente limpia y solo responde a las pulsaciones de las teclas del mando. Ahora, al pulsar una tecla en el mando, vemos como la señal celeste detecta limpiamente los unos y ceros que el mando está enviando. Pero no vemos una señal de 38 kHz. Nuestro receptor de infrarrojo la ha limpiado y nos la entrega sin ruido, a pesar de que estemos iluminando con la linterna o encendiendo el mechero, en cuyo caso sí que vemos que afecta a la línea amarilla. Nuestro receptor de infrarrojo es, por tanto, completamente inmune al ruido. Espero que te esté gustando el vídeo y haberme merecido tu like. Si es así, te sugiero que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte más contenidos como este. Ahora que ya tenemos un método eficaz para transmitir ceros y unos entre el emisor y el receptor, debemos encontrar la manera de poder transmitir información. Hay muchos protocolos de infrarrojo, uno de los más conocidos es el RC5 de Philips. Este protocolo interpreta un cero cuando hay un tren de pulso de 889 microsegundos, seguido de una pausa de 889 microsegundos. Por el contrario, si aparece primero la pausa y luego el tren de pulso, lo interpreta como un 1. Utilizando una secuencia completa de 14 bits organizados como ves en este diagrama, se consiguen enviar todos los comandos que componen el protocolo, pero hay muchos más. Sin ir más lejos, fíjate aquí, por ejemplo, todos los que esta librería para ESP8266 es capaz de reconocer. En el próximo vídeo vamos a montar nuestro emisor receptor basado en un ESP Home, y ya verás que gracias a las librerías incorporadas, el código queda muy sencillo, sin complicaciones. Si no conoces todavía ESP Home, ya estás tardando en ver este vídeo en el que te cuento cómo instalarlo y utilizarlo. Nos vemos en el segundo capítulo de esta serie dedicada a las comunicaciones en infrarrojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!